En este vídeo te decimos cómo saber si la batería está descargada. Las baterías del automóvil pueden agotarse durante la noche si deja las luces encendidas o si hay un problema con el sistema eléctrico. Sin embargo, la mayoría de las veces, hay señales de advertencia para los conductores que son lo suficientemente atentos para verlas. Si sabe a qué debe prestar atención, podrían evitar que se pierda esa reunión tan importante en el trabajo y evitar que llegue tarde a recoger a su hijo de la escuela. 1. Comienzo lento. Arrancar un automóvil requiere una cantidad significativa de energía. El vehículo no puede utilizar gasolina para arrancar el motor. Se basa en la energía almacenada en la batería para encender el motor. Si la batería tiene poca energía, no puede proporcionar suficiente energía al motor de arranque para arrancar el motor. A medida que la batería comienza a agotarse, puede notar que el automóvil tarda más en arrancar. Puede acelerar durante unos segundos antes de finalmente saltar a la vida. En las últimas etapas, incluso puede tomar algunos intentos para que comience. Su automóvil también puede tardar en arrancar si las conexiones de la batería están cubiertas de corrosión. Puede eliminar fácilmente esta acumulación con un cepillo de alambre rígido. Sin embargo, si el automóvil todavía tarda en arrancar después de limpiar los postes de la batería, la batería en sí puede ser el problema. 2. Luces pero sin acción. Hay muchos componentes eléctricos del automóvil que funcionan con la energía de la batería cuando el motor está apagado. Es posible que escuche que se enciende la radio y vea que las luces delanteras iluminan el interior del garaje cuando intenta encender su automóvil, aunque el motor le dé poca o ninguna respuesta. Girar la llave solo puede resultar en un clic seguido de un zumbido. Si bien una batería moribunda tiene suficiente energía para hacer funcionar los sistemas eléctricos más pequeños del automóvil, no tiene suficiente amperaje para arrancar el motor. Es posible que pueda hacer saltar el automóvil para llevarlo a su taller de reparación de automóviles local, pero no debe confiar en la batería para arrancar el automóvil de manera confiable hasta que llegue a la raíz del problema. 3. Batería envejecida. Según el lugar donde viva y sus hábitos de conducción, la batería de su automóvil debería durar entre 4 y 6 años. La edad de su batería es la cantidad de años desde que se fabricó, no desde la fecha en que se instaló en su vehículo. Si no sabe cuántos años tiene su batería, mire la etiqueta adhesiva de la batería. Algunos tienen la fecha de fabricación claramente marcada. En otros, la fecha puede aparecer como un código alfanumérico. Por ejemplo, una batería marcada 11-19 se fabricó en noviembre de 2019. También puede aparecer como L-19, ya que a veces se usan letras en lugar de números para representar el mes. Enero sería A, febrero sería B, y así sucesivamente, omitiendo la letra I. Una vez que su batería tenga 4 años, debe hacerla revisar periódicamente. No es probable que dure mucho más, y los controles de rutina pueden evitar que te quedes varado en la ciudad cuando finalmente muera. Muchas tiendas de automóviles realizarán una verificación de batería gratuita para los clientes. 4. Batería maloliente. Las baterías de coche en buen estado no tienen olor. Si el tuyo de repente comienza a oler como si alguien hubiera dejado un cartón de huevos crudos debajo del capó, es probable que el tuyo tenga una fuga. El olor a huevo podrido se debe a que la batería libera gas hidrógeno y probablemente también ácido sulfúrico. El ácido que se escapa puede llegar a otras partes del motor debajo del capó y causar daños costosos. Debe abordar este problema maloliente lo antes posible para minimizar los costos de reparación. 5. Líquido de batería bajo. Las baterías de automóviles son baterías de plomo ácido. Funciona cuando los electrones se mueven a través del fluido de la batería de un electrodo de plomo al otro. Si el líquido es bajo, el electrón no puede moverse tan fácilmente y la batería no puede funcionar a su máxima capacidad. Puede verificar el nivel de líquido de la batería a través de una ventana translúcida en la batería de su automóvil. Si la parte superior del líquido está baja, su vehículo puede mostrar signos de necesitar una batería nueva. Si te gustó el video suscríbete. Si te gustó el vídeo suscríbete. Gracias.